Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa. Buenos días desde la Fundación Juan David Pineda Cardona. Extendemos un caluroso y solidario saludo a todos los y las prisioneros políticas que se encuentran en la jornada de su obediencia del día 26 de junio. Desde nuestra Fundación queremos manifestar que estamos totalmente comprometidos con nuestras jornadas, denunciando públicamente, realizando plantones y extendiendo a la comunidad cuál es la situación que se presenta actualmente. Un saludo fraterno y revolucionario a los camaradas que hoy se encuentran en desobediencia pacífica y en huelga de abril en las diferentes cárceles de los países. Especialmente a quienes se encuentran en las penitenciarias de la Dorada y Chiquinquirán. Mucha fuerza y estamos acompañándolos en todo momento para el logro del objetivo final. Abrazos. Igualmente extendemos nuestro caluroso saludo al comandante Jesús Santrich, que se encuentra en huelga de abril. Y a todos los presos políticos que estamos ahí apoyándolos y que nuestro papel es estar ahí pendientes de que se encuentran los acuerdos. Un abrazo bien grande para todos. 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 ¡Gracias!